Hola a todos, soy Crespo y soy el responsable de que no haya habido vídeos estos últimos meses. Además del verano y de las vacaciones, he estado ocupado haciendo un vídeo para otro canal. Para los que no lo sepáis, estoy colaborando con el Instituto de Física Teórica para hacer una serie de vídeos en su canal sobre temas de física moderna. Ya hemos inaugurado la serie con un vídeo sobre materia oscura, os dejaré un link por aquí para que vayáis a verlo. El rollo es el mismo que el que sigo aquí en el canal, seguro que os gustará. Bien, la noticia es que estaré este año haciendo estos vídeos regularmente en el canal del IFT. Desde luego más regularmente que aquí. Nuestro objetivo es hacer uno al mes, así que pasaros a ver el de materia oscura y si os mola, suscribíos, porque vamos a hacer muchos más. De hecho, ya estamos trabajando en el siguiente. La cosa es que estoy haciendo mi último año en la universidad y además tengo que compaginarlo con esta nueva responsabilidad. Es difícil explicar la enorme cantidad de trabajo que supone por las dos partes. Así que os pido un poco de clemencia por este canal. ¿Habrá vídeos en Quantum Fracture? Sí. Veréis, el 24 de octubre estaré en Zaragoza dando una ponencia en las jornadas de divulgación innovadora. Es la primera vez que me invitan a un evento así y me encantaría hacer un blog y subirlo aquí. ¿Os parece bien? Si veo que la cosa os gusta, me plantearé grabar más situaciones interesantes para que el canal no me caiga demasiado. Pero recordad, por ahora las animaciones chulas van a estar en el canal del IFT. Id, suscribíos, porque van a estar mejor hechas y van a ser más interesantes que nunca. Y nada más, me expongo a todo tipo de quejas y observaciones aquí abajo en los comentarios, en Twitter y en Facebook. Hasta la próxima y gracias por verme.